Hola, hola mi gente, saludos, saludos a todos, bienvenidos a mi canal, espero que les guste este video mi gente, yo regresé a mi casita esta madrugada, gracias a Dios, lleguemos bien con mi familia, mi viejo, mis hijos, todos llegamos bien, gracias a Dios, ahora nos encontramos en casita, venimos con mucho frío desde Nueva York, mi gente de verdad esta frisimo allá, entonces ya nos venimos, ya estamos en casa, gracias a Dios, gracias por ver nuestros videos, gracias por suscribirme en mi canal, todos son bienvenidos a mi canal, espero que les guste este video, como ahorita esta frío, este se nos antojo un caldito de pollo, voy a preparar un caldito de pollo mi gente, a mi manera, aquí ya tengo el agua hirviendo, siempre me gusta hervir el agua antes de poner el pollo para que el caldito o el agua no se ponga negro, yo siempre me gusta quitar el pellejo o el cuero del pollo para no echar tanta grasa o para no comer tanta grasa, mi gente, yo a veces solamente dejo una pierna con pellejo o a veces le quito a todos, normalmente yo les quito todos, a veces el pollo no viene con mucha grasa, entonces le dejo las piernitas o las alas con pellejo, así que y los demás si le quito todo el pellejo, ya eché el pollo y lo vamos a tapar y le vamos a poner sal al gusto mi gente, muchísimas gracias por su apoyo mi gente, vamos a ponerle sal al gusto mi gente, no se le vayan a olvidar ponerle sal a su caldito y vamos a picar los vegetales mi gente, lo que se cocine el pollo, ok mi gente, aquí seguimos cocinando nuestro caldito de pollo, aquí tengo coditos, voy a poner coditos a mi caldito, ya los lave y ya los voy a agregar, así, yo los lavo y le vamos a poner chayote, ay disculpen mi gente, ustedes saben que mis hijos nunca van a faltar ellos aquí en la cocina, porque están chiquitos, ya si ellos crecen, obviamente ya no van a estar así atrás de la mamá, pero ahorita cuando están chiquitos, es como un chicle que anda pegado, uno va donde quiera, ellos siempre van a estar, disculpenme si se escucha mucho ruido, pero como les digo, que mis hijos nunca van a faltar aquí en la cocina, siempre van a andar, gracias a Dios, ellos están bien, caminan bien, hablan bien, gracias a Dios, porque a veces uno dice, ay es que habla mucho, habla demasiado, pero que bueno, gracias a Dios, está bien, porque espero no ofender a nadie con esta palabra, pero hay niños que no pueden hablar, mi gente, entonces eso es triste, entonces es mejor que hable, que corran, que griten, gracias a Dios, así que mis hijos nunca van a faltar aquí en la cocina, mientras que están chiquitos, siempre van a andar conmigo, andan haciendo sus travesuras, pero gracias a Dios, ellos están bien de salud, entonces aquí están, aquí anda Moisés, que trae sus juguetes para allá, para acá, y dice hola, así que ya le puse chayote al caldito, y le puse coditos, porque a ellos sí les gusta el codito, a mí también, aquí en mi casa, todos nos gusta el codito, siempre comemos vegetales, siempre comemos vegetales, cualquier comida, trato de poner vegetales, porque es bueno para ellos y para uno también, así que les recomiendo que coman vegetales, mi gente, coman muchas frutas también, así que ya eché eso, y vamos a dejar cocinando unos 3, 4 minutos los coditos, y ya después vamos a agregar las verduras, aquí tengo tomate, tengo apio, tengo papas, es lo que voy a agregar a mi caldito, como apenas regresé esta madrugada, gracias a Dios, nomás le voy a echar lo que tengo, pero queda rico, mi gente, ahorita los vamos a echar, vamos a dejar aquí, vamos a dejar que se cose un poquito la pasta, o, bueno, nosotros allá en Guatemala deseamos fideos, entonces que se cozan un poquito, unos 3, 4 minutos, y le agregamos las verduras, mi gente, ahora sí, ahora sí, ya vamos a agregar las verduras, mi gente, aquí las tengo ya picadas, y lo vamos a agregar, lo vamos a agregar, tengo las papas, tengo chayote, tengo apio, tomates, ojo y tomates picado, lo vamos a echar, y le vamos a poner cebolla y cilantro, y lo que vamos a echar nuestro caldito, para comer rico, mi gente, que si ya está frío, este caldito si huele rico ya, mi gente, si lo vamos a dejar cocinando, mi gente, ahora sí, vamos a agregarle cebolla, y cilantro, aquí tengo cilantro, aquí tengo cilantro y cebolla, tengo la cebolla ya picada, y lo vamos a dejar cocinando unos 5 minutos más, y está listo el caldito para comer, así, este caldito huele rico, mi gente, espero que les guste, más que nada que preparen este caldo para que prueben cómo queda de rico. Vamos a dejar cocinando 5 minutos, y vamos a comer, mi gente, ya quedó nuestro caldito de pollo, huele rico, y vamos a acompañarlo, el caldito con un poquito de arroz blanco, huele delicioso, y ponerle su chilito, su limón, queda delicioso. El caldito como le puse achiote, se quedó así medio rojo, como amarillo, a mí no me gusta el caldo blanco, así me gusta así como pintadito el caldito, así que es todo por el día de hoy, voy a apagar la lumbre, para que no se me cose más de las verduras, y el codito, el codito, o los coditos, así me quedaron, así me gusta, que no se cozan de más, tampoco para que se quede crudo, y ahorita nomás se está cocinando el arroz, todavía me falta el arroz, y lo que llegue, mi viejo, porque él salió como llegamos esta madrugada, gracias a Dios, pero, él tuvo que ir, hacer un mandado, y yo me quedé haciendo de comer, así que, buen provecho a todos, y apenas van a almorzar, entonces, espero que les guste este video, de verdad, muchísimas gracias por apoyarme con mi canal, bendiciones a cada uno de ustedes, Dios los bendiga, donde quiera, que estén con su familia, Dios bendiga cada país, donde nos están viendo, desde Nueva York, a México, El Salvador, Guatemala, en, no me acuerdo, Ecuador, yo creo, que nos están viendo, saludos desde Ecuador, muchísimas gracias por apoyarme con mi canal, a cada uno de ustedes, bendiciones a cada uno de ustedes, espero que les guste este pequeño video, nos vemos al próximo video, mi gente, buen día para todos, que tengan un hermoso día, nos vemos al próximo video, bendiciones a cada uno de ustedes, aquí me despido, desde allá, porque a veces digo, ya termino aquí, adiós, y aquí sigo, así que, espero que les guste este video, muchas gracias, muchas gracias, una vez más, yo muy agradecida con ustedes, y con Dios, por apoyarme con mi canal, entonces, nos vemos al próximo video, mi gente, bella, bonita, preciosa, los quiero mucho, abrazos para ustedes, nos vemos al siguiente video, adiós.